Si usted es el Atlético de Madrid y cree que este hombre, Diego Pablo Simeone, es el culpable de la mala racha del Atlético de Madrid, que sepa que está muy equivocado. Fernando Ballesteros, ¿cómo ve la actualidad del Atlético? Sobre todo ahora que se le está dando más palos que nunca al Cholo. ¿Crees que es el culpable? ¿Crees que tiene algo que ver en este bache importante del Atlético? Demasiados palos. Hombre, yo creo que Simeone tiene que ver como máximo responsable, pero desde luego el que le señale como máximo culpable también se estará equivocando. Pero también pienso que se estará equivocando. A fin y al cabo el Cholo Simeone es el culpable de haber construido un equipo campeón. Si quieres ahora hablaremos de los jugadores, pero para empezar los jugadores tampoco tienen la culpa de no ser todo lo bueno que a lo mejor deberían ser. Es decir, un entrenador que desde 2011-2012 empezó a ganar títulos y lo coronó con Liga y dos finales de Liga de Campeones, a lo mejor debería tener cada año una plantilla mejor y no una plantilla peor, que es lo que le ha sucedido ya en las tres últimas temporadas, entre unas causas y otras. Y eso tiene otros culpables que están más arriba y que suelen habitar en el palco. Eso de claramente un poco el motivo de este mal momento del Atlético de Madrid viene por la sanción de la FIFA, ¿no? Claro, viene por la sanción de la FIFA. Punto número uno, que es, al fin y al cabo, culpa de los que actuaron mal y por eso fueron sancionados. Y ese nos dio Pablo Simeone. Y punto número dos, cuando sabes que en un 90-95% te vas a comer la sanción de la FIFA al año siguiente, se supone que hay que hacer los deberes. Como hacía el Madrid, cuando lo veíamos bichando jugadores jóvenes y cederlos y decíamos, claro, se está cubriendo las espaldas. No vi nadie en el Atlético de Madrid cubriéndose las espaldas y ahora la plantilla está envejecida, falta de sangre nueva. Un equipo de Simeone la necesita porque quema a sus jugadores y con jugadores clave a los que estamos viendo que poco a poco se van perdiendo. Que no rinden, ¿no? No rinden. Es verdad que a mí, por lo menos, me llama bastante la atención, me impacta que muchos de los cambios de Simeone, es verdad que no todo lo hace bien, como es un humano. No todos somos perfectos. Pero yo creo que, al final, esos cambios que se le ha achacado muchas veces al Cholo Néstor, sobre todo esta temporada, de encerrarse mucho atrás, yo creo que muchos son cambios muy parecidos a los que al final hicieron campeón Atlético de Madrid en 2014. Claro. Se está disparando mucho contra Simeone ya con todo. Incluso hemos leído cosas como que hay cierta parte de la plantilla que le está pidiendo ser más ofensivos. Permítanme que lo dude. No creo que la plantilla, que tiene que ser plenamente consciente de cómo es, ahora mismo quiera jugar a otra cosa. Cuando ha estado muy a gusto jugando a eso y cuando ahora mismo tiene menos mimbres para intentar jugar al ataque incluso que en años anteriores. Cuando digo jugar al ataque me refiero a controlar, defender con el balón, tener la pelota. O sea, ni ha sido la filosofía del Cholo Simeone ni tiene jugadores ahora mismo para hacer eso. Entonces, creo que se está, no sé por qué, cargando mucho las tintas desde muchos sectores contra Diego Pablo Simeone. Y sobre todo lo que vimos ya el año pasado, pero no que te interrumpa, que el Atlético de Madrid intentó cambiar el estilo, intentó ser un poco más ofensivo, intentó tocar un poquito más, un fútbol un poco más vistoso. Y no le salió bien, tuvo que recuperar otra vez la senda del esfuerzo del morder en el centro del campo y ser más guerrido, mucho más defensivo al final. Y no le salió, o sea que en parte lleva razón Simeone llevando otra vez a cabo su verdadero estilo y la esencia que hizo el Atlético de Madrid campeón. Claro, y fíjate Antonio, hay una cosa. Se han perdido jugadores que en eso del carácter y en eso de morder eran fundamentales. Ya no es que Juanfran o Gaby, que son guardia pretoriana, estén bajando su rendimiento. Es que no está, por ejemplo, Raúl García. Es que yo quiero ver a Diego Costa y Vitolo en el próximo mercado de diciembre porque tienen, aparte de la calidad, los goles de Diego Costa, también la mala leche de Diego Costa, pero también de Vitolo. Y jugadores fuertes y jugadores altos. Es que date cuenta que se han perdido muchas señas de identidad, incluso en los juegos aéreos. Hemos pasado de ver al Atlético de Aviación a ser el equipo al que todo el mundo le remata. Y al equipo de jugadores más bien bajitos. Pues claro, por eso yo te decía al principio, ¿tienen más la culpa los jugadores? Sí, pero porque son lo que son. Es que no vamos a pedir que Cameiro sea el delantero que era Diego Costa en el año 2013-2014 y que llegó al Atlético de ser campeón. Es que no es ni la mitad. Completamente de acuerdo contigo, Fernando. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la solución para que el Atlético de Madrid vuelva a la senda del triunfo y del éxito y sea un equipo fiable, balón parado, fiable en el área rival? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos a corto plazo, ¿no? Y sobre todo hasta que lleguen Diego Costa y Vitolo. Pues hombre, yo creo que ahí Simeone va a tener que tirar. Los que confiamos en Simeone, que parece que nosotros somos de ellos, Simeone va a tener que tirar casi casi de milagro. De milagro de convencer a sus jugadores. Yo creo que los jugadores creen en Simeone. Pero lo decía el otro día. No sé si ellos están convencidos de que pueden servir para interpretar lo que Simeone quiere. Pues tiene que a ese vestuario insuflarle esa autoconfianza. Innovar un poco también esa ilusión, ¿no? Claro, claro. Esa gana. Y al fin y al cabo hay que ilusionarse con lo que hay. Y si lo que hay es la Europa League, si hace 48 horas era una mierda, con perdón, para Gaby. Sí, lo he hecho. Pues a lo mejor dentro de cuatro semanas tiene que ser una de las ilusiones de la temporada. Hay que motivarse con lo que se tiene y sobre todo esperar la llegada de esa sangre fresca. Vitolo Diego Costa y espero que más. Espero, porque claro. Un centrocampista. Un centrocampista. Porque me temo que ahora, desde la planta noble, lo que se va a decir es no estamos en los octavos de final, es un palo económico. Es más, se nos viene todo abajo para la próxima temporada. No, no. No se apunten a eso porque al final va a ser más hambre para el futuro. Fiche en ese centrocampista, de verdad. Que hasta junio creo que se va a necesitar. Sí, porque estamos viendo a Gaby quemadísimo, a Tomás que resurge, pero no tiene esa fuerza táctica a lo mejor. Y esa experiencia en el centro del campo. Necesita a un viejo veterano y a Augusto la verdad es que para lesiones ni está ni se le espera, desgraciadamente. Hace tres años, Diego Pablo Simeone intentó fichar a Tiago Mota. Era su hombre. Tío de más de 30 años. Bastante superado a la treintena en el centro del campo. No se pudo traer a Tiago Mota, pero se ha traído a alguien en esa situación. Augusto, le fue un fichaje de diciembre, pero claro. Bueno, pues gracias tú. Las lesiones. Y que era, con todos mis respetos también, otro nivel, ¿no? Bueno, pues yo no sé por qué el fichaje que parece clave en un mes de mayo en el Atlético de Madrid, cuando empieza el verano, los que llegan son otros. Es como el plan B, ¿no? Claro. El primero de la lista al final siempre se cachan rápido y hay que mirar ya otras opciones. Pero ya no otros nombres en la misma posición, sino otras posiciones. Y entonces te das cuenta que desde los tiempos en los que el Atlético necesitaba un constructor y era Riquelme, luego veías que no venía Riquelme, pero no venía nadie más. Eso sí, diez jugadores de otras diez posiciones. Nicolai Díaz. Menos la que era la de Riquelme. Y en eso están también. Ese medio centro veterano que se la sabe todas y que conoce el oficio, para el Cholo tiene que tener treinta años. Casamira tiene veintitrés, sí, pero normalmente tienen que tener treinta años. Y al Cholo no se lo han caído. Ya, sí, es verdad. Bueno, yo creo que al final, para concluir, hay que tener fe en los que somos cholistas, los que confiamos en Simeone, si hay alguien que sepa revertir esta situación, sin duda, de Simeone, el Cholo Simeone, que con éxito y con título, al final hay que tener muy presente lo que ha hecho el Atlético de Madrid, no olvidar su proeza, para mí, no sé si coincide contigo, es mejor entrenando la historia del Atlético de Madrid y confiar. Así que si están de acuerdo con la pina de Fernando Ballesteros y con un servidor, lo dejan abajo, se suscriben al canal y le den a la campanilla para que estén al tanto de todos los vídeos de Punto Pelotas. Nos vemos en la próxima.